Aníbal a mí siempre me decía que él creía que nunca ha sido un asalto, porque él no encontraba una mujer que le hiciera sentir completo. Hasta que un día Aníbal me habló de bien. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ahora embarcas en esta nueva aventura llamada Señora Bianca junto a Aníbal, me llena de felicidad y emoción. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Aníbal, recibe alianza en señales de mi amor y fidelidad a ti. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh, Dios mío! Por Anivan y por Lebron James ¡Salud! Por Anivan y por Lebron James ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!